¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Nickrey y estamos aquí en el launcher de Blizzard con una noticia de Hearthstone Resulta que se publicó el 20 de octubre hace un par de días la noticia de Hearthstone de Elige a tu campeón Me imagino que ya sabéis que la Blitzstone de 2016, que se juega el 4 y... bueno, que se va a hacer el 4 y 5 de noviembre se van a hacer ciertos campeonatos, campeonato de Overwatch creo que también el PvP de WoW y también, sobre todo, está el campeonato mundial de Hearthstone Bien, pues para motivar a los jugadores a que vean el campeonato mundial de Hearthstone y que participen de forma activa lo que se le ocurrió a Blizzard es coger y ofrecernos el... el intentar elegir nosotros a qué campeón creemos que va a ganar. Si ese campeón va ganando distintos niveles, distintas partidas, nos va a ofrecer, nos van a recompensar con sobres. Bien, es hora de coronar al campeón del mundo y de que vosotros escogáis a vuestro campeón y recibáis algunas recompensas. Un momento, cubre, tal, tal, tal. Esto es básicamente que un jugador se coronará como campeón del mundo y recibirá un cuarto de millón de dólares ¿vale? Es decir, 250.000 dólares no está nada mal. Podéis sumaros a la diversión escogiendo a uno de los 16 participantes por cada enfrentamiento que gane recibiréis un premio. Como mínimo, solo por participar, os van a regalar un sobre de cartas pero adicional a eso, si seguís leyendo pone que nos van a dar un sobre por cada victoria del jugador ¿vale? Por cada enfrentamiento que gane, recibiréis un premio, recibiréis un sobre. Si vosotros aquí tenemos a todos los personajes para escoger si escogemos, por ejemplo os voy a poner el ejemplo de que escogemos a este chico si este resulta que gana 10 partidas antes de ser descalificado, son 10 sobres. Está muy bien si encima gana y resulta que gana 16 partidas o las que sea, porque esto va por grupos. Aquí tenemos grupo A, de donde se va a clasificar creo que 2, grupo B, grupo C etc. Tenemos 4 grupos va exactamente igual que los mundiales de LOL el caso es que, como mínimo suponiendo que no le vaya extremadamente mal, con que llegue a la segunda fase ya puede haber ganado a lo mejor 5 o 6 partidas son 6 sobres gratis. Lo único que tenemos que hacer es darle aquí, a escoger ya y eso lo que va a hacer es derivarnos aquí a la página de Blizzard de Hearthstone loggearemos aquí arriba a la derecha yo ya he logueado y al loguear tendremos esta opción. Aquí nos sale elige a tu campeón ¿Cómo funciona esto? Elige a tu campeón durante uno de los periodos de selección elige a un campeón y pásalo bien. Simplemente pues para echar un vistazo nos dice que días se van a ir produciendo los los enfrentamientos y tal también nos dice los pasos simplemente elige al campeón, anímalo y llévate las recompensas. Los anímalos supongo que será darle like a la página o alguna cosa por el estilo y aquí están los premios bueno, aquí tenemos la lista de campeones, tenemos que elegir a quien votar. Yo seguramente le voy a dar mi voto a Brez, que es uno de los que he estado siguiendo me gusta bastante los mazos que utiliza Jason Zou también me gusta bastante como juega, como podéis ver me gustan bastante los chinos. En cuanto al coreano Chen Zou también me parece extremadamente bueno pero fuera de esos tres, la verdad es que los otros casi no los conozco. A Hamster lo he visto alguna vez, he visto también alguna vez a este coreano, no sé Handsome Guy bueno, el caso es que yo seguramente voy a votar a Brez. Esto ya cada uno que vota a quien quiera. Amnesiac también lo está haciendo francamente bien, me tiene muy sorprendido la trayectoria que está llevando a Amnesiac. Y nada, se trata simplemente de darle, aquí lo tenemos y tener muy presente lo hice varias veces, lo hice tanto en el launcher como aquí que, a ver, creo que está, no sé si por aquí abajo o por aquí arriba dice que tengamos mucho cuidado al escoger al campeón porque una vez escogido a ver, el launcher aquí dice los periodos periodos de votación y demás. Una vez elegido al campeón, no dejéis de pasar hasta el tal, tal, tal. Por aquí en alguna parte mone simplemente que llevemos mucho cuidado con elegir al campeón porque sólo podremos escoger al campeón una vez no se nos permitirá cambiar y además sólo recibiréis sobres por las victorias de nuestro campeón después de que lo hayáis elegido, ¿vale? Seis sobres incluido o sea, el máximo son seis sobres si el tío gana diez partidas no te van a dar diez sobres bueno, era de esperar en cualquier caso, elegid ya al campeón tened muy presente el que elijáis no lo vais a poder cambiar y vamos a ello, yo voy a elegir al mío ya voy a darle cañita, señor Verez vas a tener todo mi apoyo ahí lo tenemos, elegido esto se va a vincular a mi cuenta, va a decir que mi cuenta está apoyando a este campeón, aquí lo tenemos recinto, tal, 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 premio un millón, puntos ochenta y aquí tenemos la retransmisión ya podríamos empezar a verlo cuando sea yo ya tengo aquí mi campeón escogido en el momento que él empiece a jugar y empiece a ganar o perder a mí me empezará aquí se supone que me empezará a dar un contador y con ese contador me avisarán de qué tal le ha ido aquí tenemos los cuartos, semifinales y final gente, un poquito más si queréis sobres gratis y sois jugadores de gestión como yo aunque seáis jugadores casuales es gratis, ¿vale? solo tenéis que escoger un campeón es un mero trámite os aviso con tiempo me parece que si esto empieza el día 28 todavía tenéis seis días desde que yo estoy grabando esto quizá cinco si lo subo mañana para elegir al campeón que os dé la gana y desearle suerte a ese campeón porque si va bien son sobres gratis así que gente, un poquito más espero que os haya gustado que os sea útil y que consigues muchos sobres gratis gente, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!